Pasamos a lo que vendría siendo el segundo video informativo Y ahora que sabemos cuáles van a ser las próximas 7 actualizaciones Que bueno, son 7, ese es el plan de Kefir Pero por supuesto alguna de ellas puede sufrir algún tipo de cambio Y se dividan en dos, como les decía en el primer comentario del video anterior En caso de que no le van a meter y se le dio al final de este Y ahora por supuesto queremos saber un poco más Qué es lo que se viene allí en los bloques o en las actualizaciones que están allí más cercanas Y una de ellas vendría siendo la modificación de las armas Ya vimos por allí lo que vendría siendo todas las modificaciones Que van a estar implementándose en las armas de fuego Y les había mostrado una imagen la semana pasada del bate Cómo íbamos a poder modificar un bate de béisbol colocándole diferentes accesorios Y de esta forma tener un incremento de daño, de velocidad, etc, etc Y ahora les voy a mostrar tres imágenes Pero antes que eso, los que están en el grupo de Discord Recuerden que pueden entrar al grupo de Discord oficial del juego A través del mismo juego, valga la redundancia Simplemente vayan a la parte de configuraciones Y allí, en un cuadrado en la parte derecha superior Van a ver qué dice Discord Le dan un tap allí, se van a ir directamente a la página oficial Y ya dentro de la página oficial, si así lo decía Se pueden ir a la página de news Que vendría siendo todas las cosas nuevas Y el segundo chat o el segundo canal Vendría siendo relacionado al servidor O a todas las cosas nuevas del servidor Y el productor del juego acaba de colocar allí Una encuesta preguntándonos De los siete bloques o las siete updates Que se vienen de aquí de cara al futuro ¿Cuál es la que nos gustaría ver primero? ¿O cuál es la que nos gusta más? O con esto, si les interesa interactuar con esto Porque de alguna u otra forma He estado viendo ahí que las votaciones La mayoría se están yendo con el bloque 10 Todos quieren esa última actualización de clanes Construcción con nuestros amigos una casa Etcétera, etcétera, de primero Y no sé, si ven que la presión de la comunidad va hacia allí Seguramente cambien sus planes Y veamos una primero que la otra Modificando un poquito ese mapa Ahora vámonos a las imágenes sobre las actualizaciones Que se viene dentro de muy poco En este caso la modificación de las armas cuerpo a cuerpo No creo que el video sea demasiado largo Así que primero les voy a mostrar muy rápido La imagen que les coloqué la semana pasada Donde vemos que podíamos upgradear el bate de béisbol Y que les decía que solamente Aunque vamos a poder hacer distintas modificaciones Solamente podemos hacer una sola Es decir, podemos colocarle por ejemplo los clavos Y no es que después podamos colocarle por ahí un alambre de púa No, tenemos que elegir cuál de las cuatro O las cinco o las tres que tengamos disponibles por arma Queremos colocar y una vez que se acabe la durabilidad Simplemente tenemos que reciclar el arma Y listo Ahora en esta segunda imagen de las nuevas Vamos a ver lo que vendría siendo el bate de béisbol del lado izquierdo Pero quiero que centren su atención a la parte de abajo Vean que podemos agarrar como que un tubo oxidado Que nos encontramos por allí Y actualmente le podíamos colocar lo que era una lata de comida Ya gastada Y le colocamos unos clavos para tener el mazo con pinchos Pero vean del lado derecho como el mismo mazo con pinchos Se puede modificar Lo que podemos colocar en uno de los extremos de un tubo Una calavera Lo cual se ve fantástico Tocando por allí un poquito de forest Y también vean que podemos colocar lo que vendría siendo Como una máquina para planchar la ropa No sé como lo dirán en sus países En Latinoamérica o en España Pero vean que vamos a poder tener miles de modificaciones Para la misma arma Lo cual le parece genial Porque vamos a poder elegir Nos estaba colocando allí el productor del juego Modificar las armas en función a que queremos utilizarla Puede ser que queramos un arma Modificarla y aumentar su velocidad de ataque Porque no sé Queremos eliminar a un horondo mucho más rápido Pero puede ser que queramos un poquito más de contundencia Para poder hacerle un daño crítico a un frenético Antes de eliminarlo con un arma de fuego Me parece espectacular realmente Y también vean que en el caso de los bates de béisbol Que Fir está tomando la idea de que la misma arma Tenga diferentes colores Y podamos como que tener una personalización De lo que ya tenemos Y no simplemente sea la misma sierra O la misma katana O el mismo bate Que tengamos la misma arma Y que puede ser que sean dos o tres bates Con diferentes colores Que tengan la misma velocidad Y el mismo ataque Pero de alguna u otra forma Hay un poquito de diferencia entre ellos Simplemente para tener mayor contenido Y algo más personalizado A la hora de poder utilizarlo Y la segunda imagen Es lo que le estaba diciendo Esto es simplemente un abrebocas Recuerden que esto se va a estar aplicando A la mayoría de las armas Cuerpo a cuerpo que tenemos dentro del juego Que son bastantes Vean que tenemos un tubo Y le podemos adicionar Lo que vendría siendo el ya conocido Maso con pinchos Pero también podemos optar No, yo no le quiero colocar Lo que vendría siendo a las latas No le quiero colocar los clavos Sino que le quiero colocar mejor Un alambre de púas Y eso vendría siendo la tercera opción O dicen No, no, no Yo no quiero colocarle eso Quiero colocarle Lo que vendría siendo La cabeza de un zombie O mejor quiero colocar Lo que vendría siendo Como que una tubería allí de agua Que me encontré por allí Y esa forma voy a hacer más daño Incluso vean que los mangos Son diferentes La última tiene un mango distinto Al que le colocamos Lo que vendría siendo El cráneo También tiene la parte de abajo Inferior el mango Totalmente diferente Me parece una locura de verdad Y en la tercera imagen Vean aquí como Las modificaciones van mucho más allá De lo que nos imaginamos No solamente es colocar una lata Y colocar unas púas Sino que también se pueden hacer Modificaciones mucho más complejas Esto realmente Me imagino que vamos a tener Una mesa de trabajo Con miles de accesorios Y vamos a poder crear Una infinidad de armas Dependiendo del gusto Como les digo Y la utilidad a la hora De ir a eliminar Un zombie en específico Se los digo Todo este tema De las modificaciones De las armas Tanto cuerpo a cuerpo Como las armas de fuego Va a ser una verdadera locura Va a cambiar muchísimo La mecánica del juego Estas serían las tres imágenes Que los colocó aquí El productor del juego Diciéndonos una vez más De que esto simplemente Es un sneak peek Utilizando como modelo Para mostrarnos Como van a ser Todas estas modificaciones Con un tubo Pero también se va a estar haciendo A muchísimas armas Esto es para que tengamos Una idea De lo que se viene Y de como vamos a poder jugar Y modificar todas las armas Díganme la parte abajo En los comentarios Que les parece Porque realmente Esto ha sido un día De videos Para elevar el hype Al máximo Como siempre voy a estar atento A todos sus comentarios Este no va a ser El último video De este día Incluso estoy pensando Si colocar los mejores memes De la semana Que ya tengo por ahí El video prácticamente listo O hacer un directo De Fortnite En la tarde noche Porque hay dos nuevos modos Allí bastante interesantes Que sacaron el día de hoy Incluso voy a intentar Jugar algunos de ellos Para ver si subimos Algún video Porque está mejorando un poco Y posiblemente Pueda ganar uno Porque son partidas tan rápidas Que yo creo que van a tener La posibilidad de ganar Algunos de ellos No olviden compartir Si les gustó este video No olviden Pulgarizar el botón de like Y nos vemos en breve En el siguiente contenido ¡Volpecas! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!